... Vale, 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 vale. Empieza, empieza. Ay, 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 venga, vamos, vamos, mira. Vale, vale, vale. Solo, solo. ¡Eh! 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 ¡Ah, esta amarela! ¡No, la arroja! ¡Eh, la arroja! ¡Aquí, la arroja! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Que loco! ¡Si, esta amarela! ¡No, la arroja! ¡Esta arroja, hombre! ¡Provocativo, hombre! ¡La arroja, hombre! ¡Vamos, vamos, subimos! ¡Vamos, vamos, subimos! ¡Vamos, subimos! ¡Vamos, subimos! ¡Eres un carota, hombre! ¡Estás al lado, su normal! ¡Quita la puta suelta, su normal, que estás al lado, hombre! ¡Fuera de mirada, gilipollas! ¡Vamos, vamos, fuera! ¡Vamos! ¡Vamos, fuera de mirada, gilipollas! ¡Vamos, fuera de mirada! ¡Vamos, fuera de mirada! ¡Vamos, fuera de mirada, gilipollas! 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 ¡Vamos fuera hombre! ¡Vamos fuera, joder! ¡Para juego! ¡Para juego! ¡Hombre! ¡Corre! ¡Hombre! 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 ¡Está dos metros fuera huevos, su hermano! ¡Hombre! 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 ¡Está dos metros muchachos! ¡Hombre! 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 ¡No vamos a hacer los adolescentes! ¡Miemos fuera huevo! ¡Me entregado! ¡Me pueden ir a caminar! hola guapa de qué guíes eres tú de qué guíes eres tú me sabes que me iba a decir del becerri y y y y y nada Vamos a ver los tiros Vamos a ver más arriba ¡Quita esto cabrón! ¡Gilipollas! ¡Que eres un minicollas! ¡Ignorante! ¡Mangólicos, pero son mangólicos! Como hay la pitta! O viste la saca ¡Vamos por arriba, en el borde del área! Podría tragarte al pito Ya que eres malo Que te pido la falta de fiesta Que te pido la falta de fiesta Venga, Tony Son compañeros suyos, no la ayúd en fuera Ahora pita la falta Ya, ya, ya Banda de refe Se lo pongan la nariz Con la nariz, al vitro Vamos, no, 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 no Vamos, vamos Cuando me echó el tantrés Sí, sí, sí Felicidades Felicidades